Bublo y Christian Music Que entreguen esa leche Estamos en Cocoro Cocoro, Cocoro, Cocoro Tam, Tam, Tam Estamos en Cocoro Cocoro, Cocoro, Cocoro Tam, Tam, Tam Estamos en Cocoro Que, que quiero esta leche Tam, Tam, Tamo en Cocoro Que se seque en verdad Que quiero leche Tadame leche Que quiero leche Tadame leche Que quiero leche Tadame leche Vamos a sacar Esa leche Tam, 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 Cocoro Fuego con todo Después de las doce perra Se va de dos Mira como grita Esa maldita Tad esa gata Esa condenada Ella lo que quiere Que le den por detrás Ella lo que quiere Que le manden su pa Ella lo que quiere Conmigo manga Y después de las doce Por el cuarto es mamá Leche, leche Leche Leche, leche 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 Ay papi dame leche Que quiero leche Tadame leche Que quiero leche Tadame leche Que quiero leche Tadame leche Vamos a sacar Esa leche Ella lo que quiere Que le den 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 Ella lo que quiere Que le den 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 Ella lo que quiere Que le den 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 Estamos en cocoró, 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 tam, 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 tamo en cocoró. Que quiero esta leche, tam, tamo en cocoró, que, 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 vela. Yo quiero leche, tátame leche, yo quiero leche, tátame leche, yo quiero leche, tátame leche, vamos a sacar esa leche. Bublo hoy, entrega esa leche, John Distrito, el marciado, da esa leche. J.D., el marciado, con la Delphi, Christian Music.